Te voy a enseñar a registrarte en Twitch desde tu teléfono La forma más sencilla en la que lo puedes hacer es entrando a Apple Store o en dado caso puede ser también a Play Store y busca la aplicación de Twitch Vamos a dar en descargar o si lo prefieres también puedes entrar a tu navegador y en la URL es donde vamos a entrar a Twitch Si vas a estar usando constantemente Twitch en tu teléfono te recomiendo que mejor descargues la aplicación, es bastante sencillo Una vez descargada la aplicación la vamos a abrir Inmediatamente nos va a pedir que iniciemos sesión Como no tenemos cuenta obviamente le vamos a dar en Sign Up Si tu dispositivo está en español obviamente va a decir Registrar Aquí vamos a poner nuestro email De este lado vamos a elegir un nombre de usuario Si aparece una palomita del lado derecho quiere decir que este usuario es correcto y nadie lo está utilizando Escogemos una contraseña que nosotros queramos y que podamos recordar Del lado derecho nos indica que tan seguro es nuestra contraseña Aquí dice que es bastante fuerte entonces lo voy a dejar así Aquí nos pide nuestra fecha de cumpleaños Ustedes ponen el suyo y le van a dar en donde dice Sign Up Si vas a registrarte con tu teléfono asegúrate de primero poner el código de área del país en donde te encuentras Nuevamente si registraste tu teléfono te va a pedir un código de confirmación que te va a llegar a tu teléfono Inmediatamente o en máximo 5 minutos Y si utilizaste tu teléfono para registrarte te va a decir que agregues un mail al final Y así es como te registras fácilmente en Twitch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!